ejercicio piadoso al sacratísimo corazón de jesús por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dulcísimo corazón de jesús que en este divino sacramento estáis vivo e inflamado de amor por nosotros aquí nos tenéis en vuestra presencia pidiéndoos perdón de nuestras culpas e implorando vuestra misericordia nos pesa o buen jesús de haberos ofendido por ser vos tan bueno que no merecéis tal inratitud concédenos luz y gracia para meditar vuestras virtudes y formar según ellas nuestro pobre corazón día 26 tenemos hermanos en el purgatorio purgando sus culpas cometidas en esta vida pidamos al sagrado corazón alivio para estas pobres almas que tienen su mayor tormento en verse privadas de la presencia de dios o corazón divino dada esas almas la paz que por ellos os piden vuestros amigos en la tierra a fin de que un día nos reunáis a todos en las inefables dulzuras del cielo obsequio un redo por el alivio de las almas del purgatorio oración final corazón satratísimo de jesús fuente de todo bien yo os adoro os amo y vivamente arrepentido en mis pecados os entrego mi pobre corazón haced lo humilde paciente puro y en todas las cosas conforme a vuestros deseos haced o buen jesús que yo viva en vos y para vos ampararme en los peligros consolarme en las aflicciones otorgarme la salud del cuerpo socorro en mis necesidades temporales y vuestra bendición en todas mis obras y la gracia de una santa muerte amén te quais se llamas y la gracia de una santa muerte amén y la gracia de una familia